Sé que no ha sido fácil Cuántas veces te he visto caer Más en las lluvias o tormentas Mi amor por ti nunca cesó Si pudieras ver cuánto yo te amo a ti Serías libre pues yo te quiero así Al pasar los días y los meses que Cada uno de estos sueños que te mostré Más todo lo restante Hay nuevos sueños solo para ti Ya no veas atrás solo venga a mí Más si pudieras ver cuánto yo te amo a ti Serías libre pues yo te quiero así Y yo nunca te diré adiós Pues tienes todo mi amor De tu lado no me iré Yo siempre te recordaré Y yo nunca te diré adiós Yo sé que el amor y la vida es fría Cuando todo lo ves gris Más tú puedes darme a mí No carrega Mi hijo di por ti Y no te voy a abandonar No, 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 no Y yo nunca te diré adiós Pues tienes todo mi amor De tu lado, de tu lado no me iré Yo siempre te recordaré Y yo nunca te diré adiós Nunca te diré, 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 nunca te diré adiós Te diré adiós No, 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 no